No sé si quizá por la posición que desempeña en el campo, no sé si porque a lo mejor no tiene alrededor suyo toda esa burbuja mediática que ha generado Mbappé, pero ojo porque el fichaje de Camavinga puede ser, como bien apuntan aquí, es un detalle que quería compartir con vosotros porque creo que hay que poner el fichaje del jugador en perspectiva, podría ser el fichajazo más espectacular que ha hecho el Real Madrid mucho tiempo y el detalle es el siguiente, el precio. Dejando que os haga sin embargo el recordatorio rápidamente, ya sabéis las camisetas del equipo están en jmadrid.com, abajo en el enlace en la descripción lo tenéis, pincháis, clicáis, veis la camiseta que queréis, manga corta, manga larga, mujer, hombre, lo que sea, primera, segunda equipación y por supuesto la compráis con el 15% de descuento si introducís mi código J, así que ya sabéis todo el mundo a comprar jmadrid.com. Bueno, el asunto y el detalle está en que Camavinga con 17 años tal como muestra el gráfico de Transfer Market ya varía 46 millones de euros, es un jugador que ha destacado muy pronto, es decir, ha destacado muy pronto y de una manera muy precoz y eso es lo que ha llamado la atención de todo el mundo. Kylian Mbappé con su misma edad, con 17 años, valía 4 millones de euros, no fue hasta mucho después, ya con 18 años, cuando se puso su valor de mercado por encima en los 50 millones de euros y ahí es cuando ya empezó a ganar tracción y repercusión, pero es que Camavinga ya tiene un precio de 50 millones, pero es que se ha estado diciendo, se estuvo especulando con la posibilidad de que el jugador no saliera del Rennes por menos de 60-70 millones, que lo habéis oído como yo, es un jugador de 17 años, la precocidad que tiene este chico es absolutamente espectacular y yo de verdad que espero que efectivamente así sea, que la pongan de manifiesto en el Real Madrid, que traiga y aporte lo mejor de sí mismo porque creo que podríamos estar, ojo, con toda la prudencia del mundo, ante un jugador que puede marcar las diferencias en el centro del campo del Real Madrid, así que por supuesto estoy como todos, deseando verle debutar.